poderoso es el rey de reyes y señor de señores estamos contentos de llegar a todos ustedes les saluda el pastor Giovanni Villalongo pastor de la segunda iglesia pentecostal Jehová Rafa acá en la 206 Pleasant Street Loday Wisconsin estamos contentos de que usted en cada transmisión se conecte con nosotros y que a través de la palabra del señor Dios haga cosas extraordinarias en sus vidas los lunes estamos en nuestro culto de intercesión los jueves que es esta noche estamos en la poderosa escuela bíblica y hoy estaré compartiendo un tema muy muy interesante los miércoles en la noche de ayer impacto evangelístico en los hogares los viernes tenemos diferentes actividades y los domingos estamos a las 5 de la tarde 5 de la tarde llevando a cabo nuestro culto de adoración evangelístico me siento más que agradecido por lo que el señor está haciendo a través de esta página el cual agradezco la colaboración de todos los que continuamente están compartiendo los vídeos para que sus familiares amigos amistades sean edificados a través de cada programación gracias por ser parte de la iglesia Jehová Rafa quiero saludar a todo el liderato a todos los hermanos que componen esta iglesia todos efectúan una labor muy importante en el cuerpo de cristo sin dios y sin ellos es imposible que lleguemos a ustedes a través de las cámaras a través de el facebook en esta ocasión que nos consiguen a través de segunda iglesia pentecostal Jehová Rafa hoy déjenle saber a su familia que tendremos un estudio bíblico muy impactante muy poderoso y la gente que está cerca de loda y wisconsin están todos invitados tenemos un sinnúmero de pueblitos ciudades cercanas a madison que pueden darse cita es importante instruir instruir no sólo a los adultos es importante instruir a nuestros niños nuestros jóvenes en las sagradas escrituras y sé que la escuela bíblica le va a ayudar en gran manera a su familia si queremos acabar con la rebeldía en la juventud de la niñez qué es lo que debemos hacer cuál es una de las estrategias que debemos seguir o buscar está claro escudriñar las escrituras porque parece que en ella está la vida eterna quiere que la rebeldía salga de sus hijos querido papá querida mamá haga el máximo esfuerzo de llegar a la casa del señor a cada servicio y en especial a la escuela bíblica un gran número de nosotros somos lo que hemos aprendido repito un gran número de nosotros no todos pero un gran número nosotros somos lo que hemos aprendido si hoy estoy predicando si hoy estoy enseñando es porque un día me tuve que sentar aprender a escuchar para luego aplicar lo que el señor nos ha dado dando por gracia lo que por gracia hemos recibido papá mamá esfuérzate sé valiente trae a tus hijos a la casa del señor que hay bonanza hay respuesta y hay grande retribución de parte de dios pasé por acá para agradecer a todos ustedes su fiel audiencia y que siga compartiendo esta página que ha llegado a cientos de vida quiero saludar a todos los compañeros y compañeras y en especial la bella y preciosa iglesia que dios nos honra en servirles en este tiempo ya por cuatro años por ahí con algunos hermanos queridos les saluda a todos de forma especial así que los esperamos esperamos esta noche nos vemos en la casa del león de la tribu de judá que dios te bendiga y que dios te guarde te esperamos si deseas voy a estar compartiendo una palabra en unos minutos a través de mi página personal espero que sea de bendición para tu vida iglesia pentecostal y va rafa seguimos hacia adelante la gloria siempre es del señor